Calzada de Castro y Avenida de Montserrat Enclavadas en el barrio de Nueva Andalucía Ambas calles, Calzada de Castro y Avenida de Montserrat ocupan su franja sur, la más cercana a las vías ferroviarias estación de ferrocarril y a los antiguos depósitos petrolíferos de Camsa afortunadamente desmontados en los pasados años 90 Su límite al norte lo señala regiones devastadas complejo de viviendas modestas edificadas en la posguerra Superado el doble cordón divisorio de la rambla y carretera de Ronda el moderno y pujante barrio conforma el tercer anillo urbanizado sobre terrenos de la que fue esplendorosa Vega de Almería Señala el historiador Antonio Sevillano que la zona ya figura dibujada en los planos del siglo XIX Estaba regada por la acequia y boquera de la ciudad y jalonada de polvorientos caminos Carrera del Perú, de Montserrat, de Castro, del Duende, Los Picos o del Doctoral Recorridos a diario por carretas de bueyes cargadas de frutas, verduras y hortalizas que tras atravesar la Puerta del Sol, actual calle Rueda López Surtían a los mercados de la capital Un paraje en el extrarradio salpicado de cortijos y fincas de recreo de la burguesía local entre las que destacaban poderosamente los Puche Precisamente fue esta familia quien construyó y era propietaria de la ermita de Montserrat uno de sus edificios más característicos y del que toma el nombre una de las calles que hoy reseñamos Se alzaba próxima a las Peñicas de San Clemente Matadero Municipal y posterior cárcel de mujeres Hasta su destrucción, en 1936 cada mes de septiembre en ella se celebraba la Romería de la Virgen de Montserrat coloquialmente conocida como Romería de los Melones la más concurrida y festiva y en la que acudían numerosísimos vecinos de todos los rincones de la ciudad con procesión, castillo de fuegos artificiales y bailes populares de guitarras y postizas, castañuelas De entonces es una coplilla por fandangos La Virgen de Montserrat es imagen retrechera pues quieren que a ella la llamen por mote la melonera A caballo igualmente de los siglos XIX y XX cabe destacar la extensa finca de recreo que don José Medina convirtió en residencia Presidido por un palacete decimonónico lujosamente adornado de cuadros y objetos artísticos de gran valor sus frondosos jardines recibían los elogios de propios y extraños maravillados ante la variedad de plantas florales y árboles exóticos que embellecían el amplio solar hoy ocupado por el conjunto residencial Jardines de Medina Centro de Arte Museo de Almería Cama y Preventorio Infantil sede de la Alcaldía Municipal Asimismo, el rico hacendado habilitó pistas en tierra para el que sería primer club de tenis de la capital El CEIP Madre de la Luz ocupa el número 3 de Calzada de Castro desglosado de la escuela hogar que venía funcionando desde 1964 y se convirtió desde el inicio en un colegio de referencia en el sistema educativo provincial y el primero en impartir sus materias en español y francés plurilingüismo que se ha visto ampliado a los idiomas inglés y chino En resumen la Calzada de Castro y Avenida de Montserrat son dos muy transitadas y comerciales vías del pujante denso y luminoso de este habitado en Sánchez de la Ciudad Música 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 Música